Mi nombre es Rosario, Rosario Flor, todos me ubican como Rosario Flor, soy atleta de fitness y voy a competir ahora justamente dentro de dos semanas en Europa representando a Misiones a la Argentina en la categoría fitness, figura máster y figura por talla, tres veces vamos a competir. La idea es representar a la Argentina y competir en la liga profesional para que se difunda la disciplina también que al mismo tiempo es el fitness cultural, que es la disciplina que se creó hace poquito como disciplina deportiva y competir en la categoría fitness de los NPC, de toda la parte de los profesionales que viene de Estados Unidos y tiene su representación en España y a su vez, bueno, ojalá tengamos pronto la representación en Argentina. ¿Hace cuánto que te venís preparando para este torneo que va a ser en Alicante, no es cierto? Alicante, sí. Y hace un año ya que estamos preparándonos, lleva tiempo. ¿Y hace cuánto que te desempeñás en el fitness? Y hace 15 años. Ah. 15 años de entrenamiento, siempre competí en la liga Mateo. Y bueno, ahora paso a la profesional, bueno, ojalá salga todo bien y bueno, es realmente un sueño poder cumplir esto porque siempre el atleta en sí que se prepara para una competencia de elite es bastante costoso. Entonces, lleva su tiempo y tampoco se puede acelerar los tiempos del cuerpo porque el cuerpo necesita su entrenamiento, su madurez y cuanto más, podemos decirlo, por eso compito en figura máster, cuanto más maduro está el cuerpo, mejor luce. Y recién mencionabas el factor económico, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido afrontar eso justamente en un año donde encima los precios... Exacto, no, eso sí fue fatal. Y mirá, yo hace dos años, dejé de competir dos años para poder descansar un poquitito, me dediqué más a difundir la disciplina, a dar los cursos y luego cuando me enteré que se había... En realidad se dividió la IFBB por un lado amateur y por otro lado profesional, que es la de Estados Unidos de Jim Mannion. Es en la que yo voy a ir a competir. Entonces tenés dos posibilidades, o sea, hay más posibilidades para los atletas que quieran competir a través de la Asociación de Cultura Física Atlética de Misiones en la categoría, lo que sea toda la parte profesional, por supuesto que ahí involucra una preparación mucho más elevada, ¿no? Claro, más exigente. Más tiempo, no es presentarte nomás, como yo digo, no vamos a ir a pasar vergüenza. Sí, vamos a presentarnos, vamos a presentarnos al mismo nivel que están las chicas o los hombres, por supuesto. Y a su vez está la IFBB amateur, que bueno, sigue siendo amateur, pero no tiene ninguna representación... ¿A qué me estoy refiriendo? Con representación con las patentes. Claro, sí. Viste que en Estados Unidos, en España y acá en Argentina también se utiliza mucho el tema de los registros, las marcas, las patentes. Y bueno, todos esos registros están registrados como el Arnold Classic, la Liga Profesional, los NFC, que son todas marcas registradas, al igual que nosotros hicimos lo mismo acá en Argentina con el fitness cultural, con la asociación que registramos todos. Que tenemos en Misiones la asociación, ¿no? La asociación, sí, sí, es la CAE de Misiones. Y registramos todos justamente porque, bueno, primero evitas conflictos legales, ¿no? Sí. Que te quiten tu idea, tu cuestión original. Y a su vez, bueno, le da mucho más prestigio, ¿no es cierto? Mucho más renombre a la asociación, a la disciplina. Antes de seguir hablando del torneo, vos mencionaste varias veces la palabra fitness cultural. Sí. ¿Es lo mismo que el fitness común o es distinto, difiere en algo? La diferencia es una disciplina deportiva. No es una categoría más dentro del fitness. Ahí ya partimos de la primera diferencia. Al ser una disciplina deportiva significa que tiene método de entrenamiento, técnica, lleva su tiempo como cualquier entrenamiento de los Juegos Olímpicos que lleva cuatro años. Por eso la asociación se inscribió también en el SENAR y en el Comité Olímpico Argentino. Sí. Para que sea una disciplina olímpica. A su vez, también se puede tomar como una categoría más dentro del fitness, pero ya perfila para lo que es como una disciplina deportiva. Claro. Tiene su reglamento de juzgamiento, está dividido en tres partes. Tiene la parte física, la parte coreográfica y física al mismo tiempo y la parte solo coreográfica. Contame un poquito de eso del reglamento porque me interesa saber, cuando estés en España, ¿qué van a evaluar el jurado? ¿Cómo se elige también el jurado para esas competencias? Bueno, el jurado es un jurado internacional, o sea que van de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Es un mundial, o sea que vamos a representar al país, por supuesto, a la provincia. Y te juzgan más que nada la simetría, la marcación, un cuerpo femenino sin grasa, pero con tono muscular. O sea, un cuerpo atlético. Sí. Esa es la parte fitness. Y en la figura, más que nada, está apuntado a la simetría, que sea un cuerpo simétrico, podremos decir tipo Barbie, una cosa así, muy elegante, muy femenino, que tenga una complexión atlética, pero que también no desvirtúe la condición femenina de lo que es el fitness. Claro. ¿Y cómo está la disciplina, primero en el país y después acá en misiones? Recién me contaba que acá tenemos la asociación, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo está la disciplina deportiva? Sí, la disciplina deportiva. Bueno, la estamos formando. Nosotros abrimos la asociación, así como se abrió el Ministerio de Deporte, nosotros inscribimos la asociación en el Ministerio de Deporte, o sea que tenemos tres años, igual que el Ministerio, o sea que llevamos poquito tiempo, y llevaba tiempo difundir eso porque hay que enseñar mucho en qué consiste la técnica, la preparación física, la puesta a punto de competición, luego la parte de la presentación en el escenario, es armar los jueces y también los instructores. ¿Y has visto un crecimiento en estos tres años en cuanto, no sé, a más gente que lo practica, más...? Mira, hay gente que ya lo está empezando a practicar, pero como te dije, esto lleva más o menos unos tres años de entrenamiento. Claro. Básico. Sí. Sí o sí, como cualquier disciplina deportiva. Sí, sí. Tiene la parte, nosotros estamos, cuando nos inscribimos en el Senar, incluimos toda la parte de Body Fitness, que es donde yo voy a competir también ahora, fitness, fitness infantil, o sea que fíjate todo lo que hay que formar todavía, ¿no? La parte del fitness infantil y el fitness cultural, y entra también el físico-culturismo, pero ya no como un deporte en sí, sino que entra como, estamos habilitados para jugar, para hacer eventos de físico-culturismo, pero no está como un deporte olímpico, o la idea de que sea un deporte como el fitness cultural. Bueno, y si ahora recién está surgiendo, ¿no es cierto?, si recién están haciendo, me imagino lo que habrá sido cuando comenzaste vos, hace más de 10 años. ¡Uf! Así. ¿Y cómo fue ese, cómo surgió el arrancar, no es cierto?, en esta disciplina que era total, o si, como te vuelvo a decir, si hoy es desconocida, imagínate lo que debería ser hace más de 10 años. Bueno, y mira, nosotros siempre, con mi marido, que es mi coax, en la parte de pesas, siempre nos enfocamos en la liga profesional. Siempre fue ese nuestro objetivo, llegar a la liga profesional. Es más, creo que en una de las entrevistas, justamente parecía que yo estaba profetizando, que dije que mi idea era llegar a la liga profesional. Y bueno, y se está dando, si se presenta, si Dios quiere. Y siempre miramos a eso, apuntamos a eso, que eran lo que buscaban los jueces norteamericanos. Porque es muy diferente lo que buscan ellos a lo que se busca acá en Argentina. ¿Cuál es una diferencia más notoria? Así que... Y, como te dije, ellos van a las mujeres Barbies. Claro. La mujer, perfecta. De la punta del pie hasta la punta de la cabeza. O sea, dentro de lo que tiene que ver con el fitness. El fisiculturismo es aparte, tiene otra forma de evaluación también. Se requiere mucha más masa muscular. Acá se refiere al tono muscular más que nada y a la definición muscular plena, podríamos decirlo así. No extrema. Porque no se requiere una vascularización como en el fisiculturismo. Y, generalmente, en la Argentina y en toda Sudamérica siempre se enfocó más en el fisiculturismo. El fitness se conocía muy poco. Como, una vez más, atletas de fitness en la Argentina, hay creo que tres conmigo. Ah, sí. Hay muy poquito porque cuesta bastante la preparación. Claro, lo que practican la disciplina deportiva, que es fitness cultural, ¿no es cierto? No, 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 fitness. ¿Y fitness cultural cuántos son? Y eso comenzó ahora con la asociación. Ah, entonces, claro. No edito, no edito porque viene del fitness. Sí. El fitness tiene dos rondas. La ronda coreográfica, donde tenés que realizar acrobacias, fuerza estática, dinámica, saltos, biometrías y la ronda física. Se desprende de allí el fitness cultural, como cambia un poco la conformación corporal porque se buscan las medidas del ideal atlético. Sí. Que tengan las mismas proporciones, pantorrilla y cuello, en el caso de la... Claro. Hay que llegar a esa proporción. Y no salirse de allí. Por eso, en el comité olímpico, cuando se armó la disciplina, me dijeron que si quería que sea una disciplina deportiva, tenía que tener una forma de jugar muy objetiva. Entonces, la única forma de hacerlo más objetivo y justo es que se mantengan las medidas de la proporción. Sí, claro. Porque de lo contrario caemos en lo que sería un poco la evaluación subjetiva de un físico. Entonces, tendría dos formas. Primero, el atleta se inscribe, tiene que tener las medidas de la proporción del ideal atlético y luego se juzga la parte de las medidas que estén en concordancia con lo que muestra. Sí, claro. Entonces, ahí sí es objetivo. Entonces, ahí me permitieron que se pueda inscribir como una disciplina deportiva y que comience la promoción de la misma. Ah, bueno. Entonces, ahora en octubre, Alicante. En octubre, vamos a ver cómo nos va. Ojalá se dé competir en la liga profesional. ¿Cuántos argentinos van a ver en esta? ¿Tenés? Hasta ahora no sé porque yo no está la lista de inscriptos totales. De misiones voy yo. Sí. Y bueno, a nivel de Argentina no sé quién más porque no se publica eso. Yo voy a conocer con quién me voy a encontrar cuando esté allá. Pero va a ser toda sorpresa. Toda sorpresa. Sí, totalmente. Pero lo venís preparando, ¿no es cierto? Como ya me decías, hace... Y ven, mirá, yo me preparo como la disciplina deportiva. Sí. Como el fitness cultural. O sea, yo busco siempre buscar la simetría, el rendimiento atlético, la feminidad. Por más que compita en la otra categoría, yo estoy haciendo el método que se creó acá. Claro, que voy a cruzar. Sí. Claro. Y se puede mostrar tranquilamente el físico porque no tiene ninguna diferencia mayor. Sí. La única diferencia sería la proporción que tenés que respetar cuando haya una competencia de fitness cultural. Que los atletas tengan las medidas. Claro. Esa sería la única diferencia que radica del fitness tradicional. Sí. Y el fitness tradicional nació en el año 95. Sí, también en Nueva Vida. O sea, bastante reciente la disciplina. Sí. Y viene mucho de las corristas. Sí. De las corristas norteamericanas que hacían muchos saltos mortales, flip-flats, gimnastas. Entonces, es un poquito retomar todo eso también. Porque es como que la Argentina se quedó en el tiempo con respecto a eso. Se conoce como atletas profesionales. La última que salió en el 80 o en el 90. Y hay muchas atletas o tal vez hay mucho potencial para explotar que no se explotó. Y por eso te digo que requiere un entrenamiento bastante... Lleva tiempo. Es un poco desestrenuante también, sí. Como toda disciplina, ¿no? Pero si a vos lo haces con amor y pasión, bueno, todo se puede. Bueno, claro. Ahí está la clave, ¿no? Sí. Hacer con amor y pasión. Sí, totalmente. Te agradezco mucho por haber venido. Y deseamos todo el éxito posible. Sí, a la vez representemos bien a la Argentina, a Misiones. Y bueno, podamos calificar bien.